Con gran alegría nos acercamos a la clausura de esta serie de formaciones que fueron dirigidas por Johan Nieto y que me corresponde en este momento cerrar, que al mismo tiempo es abrir, me explico. Cerramos un ciclo, pero nuestra vida de oración indudablemente queda mucho más abierta a partir de lo que hemos recibido. En esta ocasión quiero compartirles algunos puntos de reflexión sobre lo que fue la vida de oración en Santo Domingo de Guzmán, el fundador de nosotros los dominicos. En mi experiencia personal, yo soy dominico, y en la experiencia de familia espiritual, Santo Domingo está muy vivo con su ejemplo y con sus enseñanzas. Y no cabe duda de que la vida espiritual, como lo ha dicho varias veces el Papa Francisco, crece principalmente por contagio. Y por eso acercarnos a los hombres y a las mujeres de oración es una experiencia que indudablemente nos renueva interiormente. es algo como acercar un leño apagado a un leño que está encendido y darnos cuenta que cuando nosotros nos acercamos a los que están ardiendo en el amor de Dios, pues algo se nos pega. No se nos olvide que Cristo dijo aquella expresión tan hermosa, fuego he venido a traer al mundo, y cuánto quisiera que ya estuviera ardiendo. Pues yo les exhorto a través de esta, a través de esta meditación, yo les invito, les exhorto a que ustedes y yo seamos fuego encendido, que nosotros seamos esos leños que verdaderamente traen el calor de Dios y la luz de Dios a nuestro tiempo. Vamos a dirigir esta reflexión como en cuatro partes. Primero hablamos o recordamos, son cosas que seguramente ya hemos escuchado, recordamos cómo la Sagrada Escritura nos llama a una vida de oración. Ese es el primer punto, la invitación de la Escritura. En segundo lugar, vamos a comentar sobre el testimonio de oración, es decir, la vida de oración que llevó Santo Domingo de Guzmán. En tercer lugar, vamos a comentar sobre algunas otras enseñanzas breves que provienen de otros santos y que nos han hablado de lo que significa ser hombres, ser mujeres de oración dentro del camino que abrió Santo Domingo de Guzmán. Ahí especialmente, pues vamos a mencionar a Santa Catalina de Siena. Y por último, vamos a intentar una aplicación a nuestro tiempo, una aplicación práctica. Después de ese pequeño recorrido, pues abriremos también la posibilidad de algunas preguntas y respuestas que ustedes tengan sobre este tema. Ese es como el camino que vamos a recorrer. Empecemos entonces, empecemos por esta afirmación fundamental y es que la oración es la vida del alma. La oración es el alimento fundamental, es la respiración del corazón. Es el camino que tenemos, el principalísimo camino que tenemos para la unión con Dios. Es la fuente de nuestra fortaleza. Conviene recordar aquí un par de textos bíblicos. No se nos olvide lo que nos dijo Jesucristo en el momento dramático de su propia pasión. Decía Cristo, velen y oren para no caer en tentación. Velen y oren, estar despiertos, estar orando para no caer en tentación. Esta invitación tan breve, pero tan elocuente de Cristo, nos está indicando dos cosas. Primero, que encontraremos dificultades. Es decir, nuestra vida cristiana es una vida que tiene dificultades, tiene desafíos, tiene ataques, podríamos decir. Eso es real. Pero al mismo tiempo, así como sabemos que hay un combate, también sabemos en dónde, en dónde, en dónde se haya esa victoria nuestra. Y esa victoria es la que nos da el Señor a través de la oración. Ese pasaje, pues, es muy importante. En segundo lugar, el otro pasaje que quiero recordar proviene del apóstol San Pablo, cuando nos dice, oren sin cesar. La oración perseverante, la oración continua. También Cristo nos había hablado de la importancia de perseverar en la oración. Recordemos aquel pasaje que está en el Evangelio de Lucas, donde Cristo dice que había un juez, que no tenía ningún temor de Dios, que no tenía tampoco ningún amor ni respeto a las personas. No le importaba a la gente, no le importaba a Dios. Y este hombre, pues, recibía la petición de una cierta, cierta viuda que le pedía, hazme justicia frente a mi enemigo. Y él realmente no quería hacer nada, porque, repito, no le importaba la justicia, ni le importaba a la gente. Pero sigue la parábola que nos da Cristo y dice que como esta mujer insistía tanto, entonces el juez dijo, pues, le voy a ayudar a esta mujer, no sea que termine pegándome en la cara. Dice literalmente. Y entonces concluye Cristo diciendo, observen lo que dice el juez injusto. Si ese juez terminó respondiéndole a esa señora, ¿cómo no atenderá rápidamente, prestamente, las peticiones hermanas? El Padre Celestial a aquellos que oren. Otras palabras de Cristo que también están conectadas con la oración son las que hallamos en San Mateo. Cuando él dice, por ejemplo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esas palabras del Señor indudablemente conectan con la oración, porque ¿en dónde está uno pidiendo? Pues uno está pidiendo fundamentalmente en la oración. Ese es el pedir, el pedir para recibir. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. ¿Dónde llama uno? Pues uno llama a través de la oración. Buscad y encontraréis. ¿Dónde busca uno un camino? Si uno realmente tiene fe en Dios, pues uno lo busca en la oración. Así que la oración es la vida del alma. No se puede vencer la tentación, por lo menos todo género de tentación, no se puede vencer sin la oración. Y el motivo es muy sencillo. La oración es aquello que nos une a Dios. Y aunque nuestros enemigos sean más grandes que nosotros, aunque nuestros enemigos sean más poderosos que nosotros, no son más poderosos que Dios. A nosotros nos pueden vencer algunos enemigos. Especialmente nos referimos a los enemigos invisibles. Es decir, nos referimos a todas esas tentaciones e incluso ataques espirituales que podemos tener. A nosotros nos pueden vencer esos enemigos. Pero no hay nadie mayor que Dios. No hay nadie que pueda vencerlo a Él. Si permanecemos en la oración, permanecemos unidos a aquel que es nuestra victoria. Además, la oración trae a nosotros la sabiduría de Dios. Hay muchas oraciones, especialmente en los salmos, donde se implora esa luz. Así, por ejemplo, un salmo dice, enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Qué belleza. Enséñame tu camino para que siga tu verdad. ¿Qué está indicando ello? Que especialmente a través de la oración, nosotros vamos a recibir la luz que necesitamos para tomar las mejores decisiones. El apóstol Santiago nos dice, si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que da en abundancia y sin echar en cara. Son palabras de la carta de Santiago cuando se refiere a la oración. Y si nos dice que pidamos esa sabiduría, pues ¿cómo la pedimos? La pedimos a través de la oración. Personalmente he experimentado el bien que hace esa oración suplicando sabiduría. ¿No les parece, hermanos queridos, que nuestra vida sería muy diferente si antes de cada decisión, sobre todo decisión importante, hiciéramos más oración? Uno de los errores que cometemos, y por supuesto me incluyo porque yo he caído en eso, uno de los errores que cometemos es que tomamos decisiones, decisiones muy importantes y las tomamos simplemente con nuestra cabeza, con nuestra inteligencia. Y hay que recordar que nuestra cabeza y nuestra inteligencia son muy limitadas. Y hay que recordar que los enemigos del alma son supremamente astutos. Y hay que recordar que nuestra visión no abarca todo. En cambio, cuando yo me uno en oración al Señor, estoy abriendo la mirada. Estoy abriendo la mirada al tamaño de lo que Dios puede ver. Y Dios indudablemente ve cosas que yo no veo. Otro bien inmenso que trae la oración es que purifica nuestros deseos. A través de la oración, nosotros mejoramos nuestros deseos. ¿Qué queremos decir con esto? Seamos sinceros, muchas veces las cosas que deseamos son cosas que o son muy materiales o en realidad no nos convienen. Una persona, por ejemplo, ¿qué le pide a Dios? Pues le puede pedir, por ejemplo, dinero o le puede pedir salud o le puede pedir, ay, si se diera esa relación con esta persona que me gusta tanto. O le puede pedir que me salga bien este proyecto. He presentado una licitación, que me la aprueben. ¿Y qué sabes tú si realmente eso es lo mejor para ti? ¿Qué sabes tú de eso? Quizás estamos pidiendo cosas que según nuestra estimación son muy buenas. Pero ¿quién es el que tiene la verdadera luz? Es el Señor. Entonces Dios tiene que purificarnos nuestros deseos. Y no son pocas las ocasiones en que una persona dice, pues yo le pedía mucho a Dios, por ejemplo, tal trabajo, y no me salió. Pero como no me salió ese trabajo, entonces yo tuve que buscar en otra parte, o tuve que iniciar un emprendimiento, o tuve que resolver de otra manera. Y al final fue mejor. Entonces recordemos, y con esto cerramos esa primera parte de nuestra enseñanza, recordemos esta afirmación tan bella, tan importante. Dios, si nosotros oramos, Dios no siempre nos dará lo que queremos, pero siempre nos dará lo que necesitamos. Escribe eso que te conviene. Dios no siempre nos dará lo que necesitamos. Y por eso es doctrina común de la Santa Iglesia Católica que ninguna oración se queda sin respuesta. Mi papá tenía una sabiduría práctica que siempre me llamó la atención y me enseñó tantas cosas. Y una frase que tenía mi papá, así con su lenguaje tan sencillo, era esta. A veces tenemos que entender que la respuesta es no. Dios no está obligado a dar siempre una respuesta de sí. Es posible que la respuesta sea no. Yo he conocido el caso de personas que dicen, por ejemplo, están en un noviazgo. Entonces dicen, estamos como mal. Estoy mal con mi pareja. Estoy mal con mi novio, por ejemplo. Estoy mal con mi novio. Dios mío, que se arregle esta situación, que nos entendamos, que nos entendamos. La persona pide con buen corazón eso. Pero ella pide según el deseo que tiene en su alma y ella pide según lo que alcanzan a ver sus ojos. La pregunta es si eso es lo que realmente más le conviene. Y después resulta que no se dio la relación. Resulta que al final no se rompió todo. Entonces la persona puede pensar, Dios no me escuchó. No digamos eso. Claro que Dios siempre nos escucha. Pero repito la frase. Dios no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Y por lo menos en un par de veces me he encontrado con personas que dicen, yo le pedí mucho a Dios esto. No se dio. Pero qué bueno que no se dio. Después, cuando se me pasó el enamoramiento, por decir ese ejemplo, cuando se me pasó el enamoramiento, vine a conocer realmente quién era esa persona. Y yo hoy solamente le digo al Señor, no era para mí. Gracias porque me libraste. Bueno, cerremos esa parte bíblica. Solo decir que la mejor manera de acostumbrarnos a orar con la Biblia es la liturgia de las horas. Hay muchas páginas donde se habla de liturgia de las horas, donde nos enseñan cómo acercarnos a los salmos, a los cánticos. Y realmente, pues es un bien muy grande el utilizar la liturgia a las horas. Pasemos a la segunda parte. La segunda parte se refiere a nuestro fundador, a Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán fue un hombre que se dedicó profundamente a la oración y se dedicó profundamente a la predicación, al apostolado. Y en primer lugar, uno puede preguntarse cómo se pueden hacer ambas cosas. Porque la oración parece que nos llama como al recogimiento, la distancia, la soledad. En cambio, la predicación, pues parece que nos llama a estar entre la gente, hablarles, estar cercano a ellos. Entonces, ¿cómo se articulan las dos cosas? En el caso de Santo Domingo tenemos dos respuestas. Una respuesta muy sencilla, podríamos decir como muy fácil de entender, y tenemos otra respuesta que es mucho más profunda. La respuesta sencilla nos la da Jordán de Sajonia, que fue el sucesor de Santo Domingo en la orden de predicadores, y que fue su primer biógrafo. Jordán de Sajonia, de ahí viene pues el nombre del colegio que tenemos en Bogotá, el colegio Jordán de Sajonia, por supuesto. Jordán comentaba que Domingo dedicaba la noche a Dios y el día al prójimo. Esa es una primera respuesta. Efectivamente, nuestro padre y fundador Santo Domingo era hombre supremamente adicto, en el sentido bello de la palabra adicto, adicto a las vigilias. Oraba muchísimo de noche. hubo algunos testimonios de cómo él, en algunos conventos, parece que no tenía ni siquiera habitación propia, porque pues durante el día estaba con la gente, y en la noche pues hacía vigilia y pasaba la noche en la iglesia, a veces durmiendo, por supuesto durmiendo algunas horas o algunos momentos en la iglesia. Es algo que nos impacta mucho. Una persona que literalmente encontraba su descanso en la oración, aunque de nuevo se sabe que en algunos momentos también le vencía el sueño. Pero yo quiero destacar ese aspecto. La oración era su descanso. La oración era el lugar donde él descargaba todas esas preocupaciones, todas esas angustias, todas esas necesidades que había recogido durante el día. Y esta es una primera lección que nos da Santo Domingo. La persona que aprende a descansar en Dios es una persona que no necesita estarse desahogando ni tampoco desquitando con otras personas. Porque seamos sinceros, a veces nos ha pasado a todos, lo digo también por mí, por supuesto, a veces nos ha pasado a todos que cometemos este error. Y es que cuando estamos sobrecargados de trabajo, o estamos muy tensos, o estamos muy preocupados, empezamos a maltratar la gente. Y gente que no tiene nada que ver. Hay personas que pasan un mal día en el trabajo y llegan a su hogar y llegan con una agresividad y llegan con una irritabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todo aquello que los cargó en el trabajo, pues ahora lo quieren descargar en la esposa, en el esposo, en los hijos, a veces en una empleada, que no tiene nada que ver. Entonces, fíjate ese peligro. El peligro de que nosotros, buscando descargar nuestros descontentos, nuestras frustraciones, nuestro estrés en otras personas, lo que terminamos haciendo son cadenas. Cadenas de daño emocional. Porque muchas veces pasa que una persona que ha recibido palabras injustas, o hirientes, o agresivas, después entonces las transmite a otros. Esto se nota incluso en cosas tan sencillas como el tráfico. ¿No se han dado cuenta ustedes lo agresivos que nos hemos vuelto en el tráfico? Como muchas personas van manejando y ante cualquier interferencia o cualquier imprudencia de otro conductor, bajan esa ventanilla, sueltan groserías, se les transforma el rostro. Estamos recargados. Estamos sobrecargados. Qué hermosa enseñanza la que nos da Santo Domingo. Una enseñanza que además toma su fuente en el mismo Cristo. ¿Cuántas veces nos dice la Escritura que Cristo, después de despedir a la gente, se iba a la montaña a orar? De alguna manera, la montaña era como su lugar de encuentro con el Señor. Y en esa soledad de la montaña y de la noche, Cristo descargaba su corazón en el Padre Celestial. Tenía tanta certeza Cristo de esa presencia del Padre, que leemos en el Evangelio según San Marcos, que cuando se acercaba ya a la hora de su pasión, él dijo estas palabras. Todos ustedes se van a ir y me van a dejar solo. Pero no estoy solo. El Padre está conmigo. Entonces, la oración, en el caso de Santo Domingo, era ese lugar de descanso. Si nosotros hiciéramos más oración profunda, prolongada, oración de corazón, lastimábamos menos a las personas. Heríamos menos a la gente. Seríamos mucho menos irritables. En ese sentido, podríamos decir que la oración de domingo era como una especie de terapia. Pero te voy a agregar otra cosa. La oración de domingo también era una escuela. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando nosotros oramos, nos estamos uniendo a Cristo y estamos aprendiendo de Cristo. Se recuerda que Santo Domingo, cuando hacía sus oraciones nocturnas, muchas veces entraba en llanto, en gemidos. Y esos gemidos, que a veces se convertían en auténticos gritos, ¿qué era lo que decían? Estas son las palabras que se recuerdan? Como grito de amor de Santo Domingo. Decía él, Señor, misericordia, ¿qué será de los pecadores? Esa era una oración de un corazón desgarrado, pero al mismo tiempo de un corazón apostólico, y al mismo tiempo de un corazón que había aprendido a confiar. Señor, misericordia, ¿qué será de los pecadores? Es decir, que domingo, en su oración, estaba aprendiendo del maestro. Porque, mis amigos, ¿qué es lo que nosotros encontramos en los evangelios cuando se trata de la relación entre Cristo y su prójimo, entre Cristo y el pueblo? Hay varios pasajes que nos muestran cómo era el corazón de Jesús, pero creo que conviene recordar este. En alguna oportunidad, Cristo nuestro Señor, compadecido del agotamiento de sus apóstoles, porque dice la Escritura, no les quedaba tiempo ni para comer, compadecido de ese agotamiento, les dijo, vámonos nosotros solos a un lugar tranquilo y apartado. Pero resulta que la gente, la multitud, se dio cuenta hacia dónde iban. Y cuando la gente se dio cuenta a dónde iban, pues se fueron corriendo y llegaron primero a dónde ellos iban a desembarcar. Y entonces, cuando desembarcaron, Cristo vio a esa multitud. ¿Y qué nos dice la Escritura? Se compadeció de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Y termina diciendo, y entonces se puso a enseñarles con cuidado. Esto nos está indicando que la persona que ora como oró Santo Domingo, a medida que se va acercando al corazón palpitante de amor y misericordia de Cristo, va aprendiendo también de Cristo esa lección fundamental que es la misericordia. Podemos decir que con cada oración, el corazón de Domingo se hacía más parecido al corazón de Cristo. Con cada oración, el corazón de Domingo entraba en el horno del corazón de Cristo y ahí se fraguaba cada vez más, cada vez más. Es decir, que se hacía más semejante al Divino Maestro. Esa oración de Santo Domingo, esa oración de intercesión, ya dije que era como un grito, un grito desgarrador que algunos frailes escuchaban en la noche. Podemos imaginarnos el impacto que esto les producía. Despertarte en la noche porque alguien está gritando, pero lo que está gritando es, Señor misericordia, ¿qué será de los pecadores? Es un grito desgarrador, pero no es un grito desesperado. Este es el tercer aspecto que quiero destacar. Es un grito confiado. Domingo sabe a quién le está orando. En alguna ocasión, esta es una anécdota muy bella. En alguna ocasión, Domingo estaba haciendo una noche de plegaria junto a un amigo suyo que era obispo. Muy seguramente era el obispo Diego, obispo Diego de Osma. Estaban haciendo oración, una oración fervorosa porque Diego también era un gran pastor. De hecho, puede decirse que Diego, el obispo Diego, fue como una primera inspiración para que Domingo se dedicara completamente a la predicación. Y a lo largo de esa noche de plegaria, de oración, de amor a Dios, a Santo Domingo se le salió una confidencia. Mira esta palabra que le dijo a su amigo el obispo, para mí esto es impresionante. Le dijo, no recuerdo haberle pedido algo a Dios que no me lo haya concedido. Jesucristo vivo. ¿Quién puede decir esas palabras? Es decir, que en Santo Domingo se cumplía literalmente aquello de pedir y se os dará, llamar y se os abrirá, buscad y encontraréis. Domingo había buscado, había buscado la compasión divina en favor del prójimo y lo había encontrado. Domingo había tocado a la puerta del corazón de Dios y Dios le había abierto. Domingo había pedido y había recibido. Y por eso podemos tener la certeza de que cuando él oraba, su oración era una oración llena de confianza. Una oración que expresaba vivamente, muy, muy vivamente, lo que un amigo le dice a su mejor amigo, lo que un hijo le dice a su padre, lo que un redimido le dice al Redentor. Antes he preguntado, ¿cómo se puede compaginar una vida de tanta oración con una vida de tanto apostolado? Y la primera respuesta que dimos es, pues porque Domingo dedicaba la noche a Dios y el día al prójimo. Pero hay una respuesta que es un poco más profunda. Y es que Domingo se había acostumbrado a vivir en la presencia de Dios. Cuentan los frailes que tenían que hacer en aquellos primeros años de la orden de predicadores, tenían que hacer larguísimas caminatas, muy, muy largas caminatas. De hecho, Santo Domingo atravesó Europa de arriba a abajo, caminando. Piensa que él hizo sus estudios en Palencia. Había nacido en Caleruega, eso es, en Castilla. Hizo sus estudios en Palencia. Luego fue sacerdote en Osma. Tú puedes ir buscando en un mapa donde quedan esos lugares. Luego salió con el Obispo Diego. Atravesó el norte de España, el sur de Francia, toda Francia, hasta llegar a la zona de Dinamarca. Eso a pie. Luego se devuelve y se queda varios años predicando en ese sur de Francia, en la región conocida como Carcasona, la población y la región de Carcasona. Luego se establece como centro de operaciones en Tolosa y sigue caminando. Fue una, dos veces a Roma. Estoy hablando viaje de Francia a Roma. ¿Pero cómo? Caminando. Es algo impresionante. Bueno, en esas larguísimas caminatas, es normal que la gente se canse, no solo de caminar, sino también lo que llamamos un cierto aburrimiento. Y trata de entretenerse. Y tal vez la conversación se vuelve trivial, se vuelve superficial. No le gustaba mucho a Domingo eso. Y se recuerda que en esas largas caminatas, él exhortaba a los frailes y les decía, yo me voy a apartar un poco. Hermanos, pensemos en nuestro Salvador. Es decir, que él se esforzaba, no solamente por tener tiempos de oración, sino que se esforzaba para que su vida misma fuera oración. De alguna manera permanecía en esa relación continua con Dios. Y esto se nota. Cuando una persona tiene esa cercanía, tiene esa manera tan absolutamente próxima, casi diríamos coloquial, de referirse a Dios, no con ningún irrespeto, sino simplemente porque vive con Dios. Eso se nota. Y ese es el gran secreto de la predicación de Domingo. Cerramos aquí la segunda parte y pasemos a la tercera. Hablemos un poco sobre algunos testimonios que tenemos de las vidas de oración. Y para mi gloria de Dios, pues los testimonios son muchísimos. En este momento, esta transmisión la estoy realizando desde el Perú, que es un país bendecido por la santidad de varios dominicos. Hay tres santos dominicos que han tenido que ver con este país. Son ellos, el más conocido San Martín de Porres, pero también Santa Rosa de Lima, y también otro religioso, no sacerdote, es decir, hermano cooperador, llamado Juan Macías. Entonces, San Martín de Porres, San Juan Macías, Santa Rosa de Lima. Y todos ellos son conocidos por su oración. Muy especialmente Santa Rosa y San Martín. Permítanme recordar con ustedes algunas anécdotas sobre esa vida de oración. Lo de Santa Rosa es absolutamente precioso. Santa Rosa de Lima no era propiamente una religiosa. Ella era lo que nosotros llamaríamos hoy una laica consagrada o una virgen seglar. Y esta mujer consagrada a Dios, pues ella no vivía en un convento con otras religiosas, sino que ella vivía en su casa, pero vivía como consagrada. Y es ahí donde yo quiero recordar un par de anécdotas. Tal vez sabemos ya que el nombre original de Rosa de Lima no era Rosa. Ella se llamaba Isabel. Pero lo de Rosa fue una especie de apodo que le pusieron desde muy pequeña porque era lindísima. Era una mujer muy hermosa. Y como la Rosa es una flor que produce tanto agrado visualmente, entonces decían que ella era como una rosa y que ella era la Rosa de Lima. Por eso pues la conocemos así. Cuando la gente decía que ella era la Rosa de Lima, estaba diciendo que era de las mujeres más hermosas, probablemente la más bella que tenía Lima en aquel tiempo. Estamos hablando de finales del siglo XVI, comienzos del XVII. Esta mujer pues era hermosísima. Y es muy interesante ver cómo su belleza se convirtió en un apostolado. Porque como era una mujer contemplativa, una mujer de muchísima oración, pues a veces se iba por ejemplo a la iglesia de los dominicos. Había un convento inmenso de dominicos en Lima. Se iba a la iglesia de los dominicos y se sentaba o se postraba durante larguísimo tiempo y permanecía en oración y prácticamente en éxtasis durante largas horas. Y la gente podía ver como en esa especie de estatua viva. La gente podía ver el fuego de amor que estaba en ella. De tal manera que su belleza natural se convertía en una belleza sobrenatural. siendo siendo ya hermosa físicamente diríamos por naturaleza su belleza natural se llenaba de un resplandor de unos colores que iban más allá de lo que cualquier maquillador o cualquier maquillaje podría lograr. Y es muy hermoso ese testimonio el testimonio de Rosa una mujer que supo hacer de su belleza evangelización era muy linda y su lindura su belleza se convirtió en una fuente de evangelización. La otra anécdota que quiero recordar de Rosa es que ella lo mismo que todos los santos pues tuvo que enfrentarse con los distintos ataques del demonio. Normalmente el demonio prefiere no mostrarse. El demonio pues obviamente nos detesta el demonio obviamente nos odia pero trata de no mostrarse porque es parte de su astucia no mostrarse. Eso es algo que entre comillas le conviene al demonio mostrarse poco. Pues este demonio que se mostraba tampoco no logrando de ninguna manera apartar a Rosa del camino de santidad y de consagración que llevaba pues empezó a manifestarse cada vez de un modo más claro para ver si conseguía a través del amedrentamiento a través del miedo lo que no había podido conseguir de ninguna otra manera. No es el único ejemplo seguramente sabemos de los ataques que el demonio tenía contra el padre Pío de Pietrelchina un gran santo o los ataques del demonio contra el santo cura de Ars con esto del santo cura de Ars ahí la anécdota de algún sacerdote que fue a hospedarse en la casa cural del cura de Ars y se quedó una noche ahí y dijo yo no me vuelvo a quedar en esa casa porque efectivamente era tan fuerte era tan escandaloso el ataque del demonio contra San Juan María Vianey el que llamamos el cura de Ars que era una cosa que nadie podía negar repito el demonio pocas veces obra así pero cuando llevado de su soberbia y de su impaciencia no logra perturbar de otra manera entonces como en una especie de locura de soberbia trata de perturbar incluso físicamente hay historias muy claras que se cuentan en este sentido de San Antonio Abad aquel santo del siglo tercero de nuestra era obviamente lo mismo se cuenta el santo cura de Ars en el siglo 19 lo mismo del padre Pío en el siglo 20 pues no es extraño que sucediera con Rosa de Lima cuando ella vivió y en particular el demonio trataba de manifestarse en distintos lugares de la casa de ella ya les dije que ella no vivía en un convento vivía en su casa y había como un sitio en esa casa esa casa se puede visitar yo estuve hace años ahí en este viaje al Perú no voy a poder ir a ese lugar ni a la casa de San Martín tampoco entonces había sobre todo como un lugar vamos a decir un cuarto dentro de esa casa donde eran especialmente visibles los ataques del demonio algo así como si el demonio quisiera reclamar ese sitio para él y como decir aunque Cristo reina en el resto de la casa este pedazo me pertenece a mí y eso era tan visible pues por lo que les he contado y los ruidos y las cosas extrañas que pasaban que pues ya algunas personas empezaban a tomarle miedo pues entonces Rosa de Lima que era un faro de oración impresionante Rosa de Lima entró a esa habitación expresamente entró en oración fue una oración muy prolongada no vamos a decir que se trató exactamente de un exorcismo porque la palabra exorcismo tiene un sentido muy preciso en la iglesia católica pero lo cierto es que con su oración humilde y perseverante ella logró que esa infestación es la palabra técnica que esa infestación del demonio se acabara nunca más se atrevió a atacar de ese modo el demonio fue vencido por la humildad y por la oración de una bendita mujer llamada Santa Rosa de Lima ese poder de la oración otra santa dominica que también brilló por la humildad la pureza y la oración fue Santa Inés de Montepulciano que vivió a comienzos del siglo XIV era tan fuerte la oración de Santa Inés que aunque ella no realizaba exorcismos ya dije los exorcismos son una palabra muy clara y muy bien definida en la iglesia católica no llamemos exorcismo a cualquier cosa pero esta esta bendita religiosa Santa Inés de Montepulciano ella si era religiosa era monja de clausura en ese lugar de Italia pues ella tenía fama de espantar demonios y no es que hiciera exorcismos lo repito por última vez que era lo que pasaba que algunas personas cuando eran perturbadas por el demonio eran llevadas al monasterio de las monjas dominicas y sucedía una cosa maravillosa y es que cuando los endemoniados o mejor dicho cuando el demonio sentía que le iba a tocar compartir un espacio con Santa Inés de Montepulciano no podía soportarla no podía soportarla y entonces le tocaba irse es decir que sin que ella realizara particularmente lo que llamamos oraciones de liberación ni mucho menos exorcismos de alguna manera era un instrumento eficacísimo para expulsar el poder de las tinieblas ¿por qué? porque ella tenía ese don precioso de oración y cuando una persona tiene un auténtico don de oración se cumple lo que dijo Santa Catalina de Siena decía Santa Catalina al principio de la vida espiritual es normal que el cristiano le tenga miedo al demonio pero a medida que el cristiano realmente madura lo que termina sucediendo es que al final es el demonio el que le tiene miedo al cristiano y eso se cumplió con Santa Inés y con Santa Rosa y con la misma Catalina de Siena Catalina de Siena fue una gran maestra en la oración y quiero recordar aquí dos elementos de la doctrina de Santa Catalina para terminar porque se nos iría mucho tiempo contando testimonios de San Martín de Porres de San Alberto Magno cuya vocación fue rescatada por la Virgen María de Santo Tomás de Aquino que de la oración recibió tantísima luz para su enseñanza teológica pero quiero terminar con dos puntos de la enseñanza de Catalina de Siena primero en la obra principal de Catalina que se llama El diálogo encontramos tanto un tratado de la oración como un tratado de las lágrimas y esto me llama la atención porque que yo sepa es el único caso creo que hay otro por ahí pero yo no lo conozco de un tratado de las lágrimas y que es lo que estudia Catalina en el tratado de las lágrimas lo que ella estudia es que es lo que más amamos porque cuando uno llora pues uno llora por algún amor un amor que ha sido perdido un amor que está en peligro o un amor que no es correspondido en fin ese tipo de cosas nos pueden mover al llanto y es muy interesante ver como Catalina en su enseñanza sobre las lágrimas nos muestra que las lágrimas más valiosas son las lágrimas de fuego que ella llama y esas lágrimas de fuego que muchas veces no se manifiestan con este líquido que sale de nuestros ojos las lágrimas de fuego son como una experiencia del ardor del fuego ardiente de Dios en nosotros es decir son como un deseo sublime incontenible de aquello que Dios mismo desea de aquello que Dios mismo es es decir que para Catalina la cumbre de nuestra vida espiritual está en llegar a identificarnos con lo que Dios mismo siente de acuerdo con aquello que dice San Pablo en Filipenses capítulo 2 versículos 4 5 y siguientes dice el apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 2 dice tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo el cual siendo de condición divina no hizo alarde su categoría de Dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos así que hermanos míos Catalina nos enseña que el propósito último de la oración es arder de amor arder en el mismo fuego de amor que está en Dios y también utiliza esta comparación cuando tú tomas un pedazo de hierro frío y lo metes a un horno encendido al principio tú puedes ver dónde está el hierro porque el hierro está oscuro y el fuego es brillante pero si tú esperas mucho tiempo y si el fuego está bien caliente como ciertamente arde de amor el corazón de Dios hay un momento en el que ya no puedes ver el hierro porque está del mismo color del fuego en cierto sentido se ha vuelto fuego y eso nos enseña Catalina sobre nuestra vida espiritual y en concreto sobre nuestra vida de oración hasta tener el fuego de Dios en mí hasta que de alguna manera ya no se vea mi hierro sino sólo se vea su fuego esa es una enseñanza muy bella la otra enseñanza que quiero recordar de Catalina todos estos santos que he mencionado Inés Rosa Martín de Porres Juan Macías Catalina de Siena todos ellos son familia dominicana todos ellos son de la orden de predicadores enseña a Catalina que la oración es un camino es un proceso ella nos dice también que Cristo nuestro Señor es como un puente es una de las doctrinas más conocidas y más hermosas de Santa Catalina la enseñanza de Cristo puente y a través de esa imagen del puente ella nos enseña como tenemos primero que abrazarnos a los pies de Cristo es decir sujetarnos a su cruz como el que se está hundiendo en el río del mundo pero se agarra de la cruz y lo primero que puede sujetar son los pies del Señor segundo hay que ascender hay que ascender al costado hay que ascender al corazón y tercero hay que llegar a la boca y que es esa imagen de la boca pues lo propio de la boca es el alimento pero es también el beso y ella mujer que se sabía desposada con Cristo ella interpreta muy bien que hay que llegar al beso de Cristo es decir nuestra oración tiene que llevarnos finalmente a una unión con Cristo como una mujer casada como una esposa está unida al esposo claramente una mujer casada no se va a dejar besar de cualquiera ella sabe ella tiene perfectamente claro que su ser su cuerpo y en particular su boca es para su esposo entonces Catalina utiliza esa imagen tan supremamente fuerte clara gráfica para decirnos que la oración tiene que llevar al desposorio la oración tiene que llevar al punto en el que nosotros nuestra alma realmente se despose con Cristo que nosotros nos unamos así con Cristo ese desposorio místico no está reservado únicamente a las mujeres aunque sin duda son las mujeres quienes mejor entienden este lenguaje el desposorio místico es una realidad para todo ser humano porque frente a Cristo esposo él mismo se llamó esposo en la escritura frente a Cristo esposo todos somos femeninos como alguien decía frente a Cristo toda alma es femenina porque sólo él es el esposo y cada uno de nosotros seamos hombres o mujeres frente a él somos la esposa de esa manera nos habla entre otros un hombre un varón muy varón llamado San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz tiene todo un desarrollo sobre lo que es el desposorio místico pues en la misma línea nos enseña Catalina así que ella nos deja esas dos imágenes que la oración tiene que llevar mi hierro hasta que sea fuego y que la culminación de la oración es el desposorio místico la unión total con Cristo de manera que compartamos la suerte de Cristo así como una mujer casada está donde esté el esposo y si el esposo pues está en otro lugar porque le trasladaron de su trabajo por otra razón pues entonces tiene que estar ahí muy bien cerramos así la tercera parte nuestra última parte es muy breve nos preguntamos ahora cómo se aplica todo esto a nuestra propia vida y la respuesta que tenemos es que como le dijo Dios a Catalina de Siena refiriéndose a las épocas de los antiguos santos los que eran antiguos en la época de Catalina le dice Dios a Santa Catalina ni el sol era más sol en aquella época ni el agua era más agua en aquel tiempo una manera muy bonita de decir si ellos fueron santos pues también nosotros estamos llamados a ser santos y el camino que incluye muchas cosas por supuesto la práctica de las virtudes y particularmente de la caridad el camino siempre tendrá su alimento en la oración así que la primera y fundamental aplicación de todo esto es que nosotros seamos hombres de oración y no se puede ser hombres de oración si no reservamos tiempo específicamente para la oración hay un dicho que repetimos mucho en familia espiritual les invito a que lo tengan presente y si quieren escríbanlo lo que no está en mi agenda no está en mi vida aquello a lo que tú le das tiempo existirá en tu vida aquello a lo que tú no le reservas tiempo no está en tu vida así de sencillo fíjate que es tan sencillo como lo que pasa por ejemplo en una amistad somos amigos pero nunca tiene tiempo de conversar conmigo nunca me escribe nunca me habla nunca nos vemos está ya un poco rara esa amistad somos novios somos novios pero nunca nos vemos nunca nos escribimos nunca podemos ni un abrazo no tiene tiempo para escribirme no tiene tiempo para llamarme qué noviazgo es ese por favor pues algo parecido hay que decir con la oración la oración solo existirá en tu vida si existe en tu agenda si existe en tu horario y todas estas personas que hemos mencionado empezando por santo domingo fueron personas de oración porque reservaban tiempo así como domingo reservaba una porción muy generosa de su noche otra enseñanza que debemos tomar es que la oración en la medida en que transforma nuestro corazón lo hace también un canal de bendición para otras personas por lo menos en la espiritualidad dominicana la oración siendo tan importante no es el final de la historia porque en la medida en que cada uno de nosotros se acerca a Dios y se convierte como en un canal o en un reflejo de Dios pues eso es para que llegue a otras personas por eso hay un lema que tiene la orden dominicana contemplar y dar a los demás lo contemplado que a veces se cita en latín contemplari et aliistradere contemplata hay que llevar a otros lo contemplado entonces la oración modela nuestros corazones transforma nuestra manera de ser para que podamos llegar a otros para que podamos para que podamos conquistar otros corazones para que podamos dar vida en otros lugares esto es muy hermoso finalmente recordemos también en la línea de la espiritualidad dominicana que puede decirse que el lema de nuestra orden está en una sola palabra verdad y es muy importante que la oración sea verdadera que queremos decir con una oración verdadera es la oración que brota de la revelación divina es decir brota de la palabra de Dios la oración cristiana y en particular la oración dominicana no es simplemente el desbordamiento de mis sentimientos o de mis ideas o de mis anhelos o problemas eso tiene un cierto lugar en la oración pero lo fundamental de la oración nos lo enseñó San Agustín cuando dijo para que el hombre pudiera alabar a Dios correctamente Dios se dignó alabarse a sí mismo en los salmos o sea que nuestra oración será más verdadera cuanto más fundada esté en la palabra de Dios otro santo dominico santo Tomás de Aquino prácticamente aprendió a leer con el libro de los salmos es una de las anécdotas más bellas de la vida de santo Tomás entonces esto quiere decir que si nosotros de verdad queremos vivir una vida de oración pues tenemos que partir de la verdad que Dios nos ha revelado orar en espíritu y en verdad nos lo mandó el Señor Jesucristo y por eso nosotros hemos de aprender a orar en espíritu y en verdad lo cual significa que nosotros alimentados por la revelación divina y en plena comunión con la iglesia seamos testigos de su gracia gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo